La educación tuvo una reducción de 7.800 millones de pesos y para este nivel se habla de un recorte presupuestal del 40%. Así también enfrentamos las medidas que se requieren para imponer la mal llamada reforma educativa. También estamos hablando de docentes. Actualmente se tiene detenida todas las listas de inscripción que era una inscripción permanente a los 45 días. El niño podía ingresar a un CENDI. Ahorita está detenida esa inscripción. Se dice que hasta agosto se abrirá, pero ya de ser un servicio que era permanente, se establece una fecha y no hay seguridad de que todos los niños vayan a ingresar. La capacidad instalada de 6.849 según el dato que nosotros hemos recabado. Y vemos que de niños inscritos en los CENDIs hay 4.813. Es decir, quedan lugares disponibles, más de 2.000 lugares. Totalmente contrario a lo que dice la maestra Rocío, porque en vez de que nosotros observemos excedentes, más bien vemos que hay faltantes de niños, sobre todo de los grupos de niños más pequeños, que es lactantes y maternales. Es donde vemos más bien un gran faltante. La capacidad instalada de los niños inscritos no nos ha querido entregar absolutamente nada. A nosotros la información que ahorita traemos es porque la recabamos de los propios centros.